Yo no sé si les ha pasado lo mismo que a mí, pero a veces me pregunto si los países hispanoamericanos realmente son libres. La palabra libertad, libres, somos libres, nos libramos del yugo español, está presente en nuestros himnos nacionales. Pero nuevamente, después de las guerras de independencia aquí en Hispanoamérica, ¿realmente llegamos a ser libres y a estar mejor que cuando éramos parte del gran imperio español? Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Quiénes estuvieron detrás? Para descubrirlo, yo los invito a este curso dictado por el gran Patricio Lons, que se llama Desde 1810 a 2022, Argentina no ha sido libre. Y bueno, en sí, aplica para toda Hispanoamérica. Este curso se va a dictar del lunes 11 al miércoles 13 de julio de 2022, a las 16 horas de Argentina, 21 horas de España, 14 horas de Perú. Así que, bueno, yo no me lo voy a perder. No se olviden que para inscribirse deben escribir un correo a info arroba comunidad hispanista punto com. ¿Qué esperas? No pierdas esta gran oportunidad. Yo ya me apunte. ¿Y tú?